¡Suscríbete! 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 No, 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 que no diga U.A. ¿Ok? U.A. ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al niño? Hay límites, este. U.A. ¡Eres ciber, eres ciber! ¡Claro! Estuvo bueno, estuvo bueno. Confía, confía, confía. No, yo me morí. Yo confío, confío, confío. Nadie se la dio, eh. Dios mío. No puedo, voy a hacer el pedazo de la torre. ¡Ay, mío! Ya soy useless pick. No, es que yo soy useless pick desde selección de campeón. Buena. Hola, se la dio. Sí, no, yo me vas a agarrar velocidad. Me pasó lo mismo. Claro que sí, pero no. ¡Te mata, te mata, te mata! ¡Te mata, te mata! ¡No me mata! ¡Uy, no! ¡No manos! Está bien. Me matamos porque tengo a seleccionador. ¡Sí, bueno! ¡Sí, ya valió, mérdicos de su puta madre! Sí, yo. No mames. Bueno, güerío. No mames. Pero, pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? ¡Pero, no es posible! Pero, ¿por qué aguanta? ¡Aaaaaaah! Broer, no me lo puedo creerlo, man. Irelia está... No, Silver. ¿Duermo? No hace falta dormirlo, güey. ¿What the fuck la Irelia? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Unas son? ¿Unas son? ¿Pero por qué no? What the fuck? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Buenas noches! Es un sapo, güeyón. Mi Topsy es un sapo, loco. La matas, la matas, la matas. ¿La matas? ¿La matas? ¿La matas? ¡La matas, la matas! ¡Pero es que es el Atrox! El Atrox sí te da un madrazo y se muere, güey. ¿Por qué les hago caso? ¡¿Por qué les hago caso?! Era antes, no ahorita bien. El 08, el 08. ¿Por qué les hago caso? ¡Chúpala! ¿Por eso deberías correr un chingano? No, ¿cuándo vas caminando? ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Se puede tocar! ¡No paré! ¡Y si no! ¿Atrox, Atrox? Oh, dormí. ¡Ah, estoy muerto! ¡Dormí, dormí, dormí! ¡Dormí! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ah! ¿Atrox? ¡Ah! ¡Pero me mató! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adale, adale, adale! ¡Ven güey! ¡En cinco segundos! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Qué sosa, loco! ¡Si así jugara con Nidalee! Igual, le pegué. ¿Así jugara con Nidalee? ¡Bien! ¡Bien! Nomás les digo, eh. La Irelia es la única del equipo que es oro, eh. ¡Nidalee! O sea... ¡Ese bien! Pero... ¿Quiere para ti? ¿Quiere para ti? ¡Vamos, vamos! ¡Eso se gana, eh! ¡Eso se gana! ¿Te vas a caer, Inza? ¡Tiene que ganar eso! ¡Lorby! 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 ¡Tú puedes, comparito! ¡Uy! ¡Te doy permiso de levantarla! ¡Te doy permiso! ¡Tú tienes el permiso! ¡Tienes el permiso, cielo! ¡Tienes el permiso, cielo! ¡Tienes el permiso, cielo! ¡Oh, daddy! ¡Para ver! ¡Gracias por decir uno, compañero! ¡Suben en el stream! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Tienes permiso! ¿Qué haces? ¡Pero tienes el permiso! ¡Eh! ¡No usas el permiso! ¡Es que soy demasiado buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo, guayoteo! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No te vi! ¡Perdón! ¿Quieres ver el stream del cachetón conmigo? Él transmite todos los días en el YouTube Azul a las 7 pm hora México. ¿Ah? ¿No lo ves? ¡Ay, no! ¡De seguro eres fan del Vic! ¡No puede ser! ¡Ven! ¡Vamos! Si no quieres ser un fan del Vic... Ergen Arkane... ¡Suben, gracias por tus vices, hermano! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Dale! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Sigue Steps! ¡Tengo ulti! ¡Nice! ¡Se hizo para atrás la pendeja! ¡Jaja! ¡Idiota! ¡Era para que te hagas para atrás y te mates Steps! ¡Piroa! ¿Equipo con 95? ¿Bueno flash? ¡A la madre! Bueno, míralo... ¡Yo llego! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cuiden de mi juzosa! ¡Yo llego! ¡Imagina jugar a Irelia! ¡Imagina jugar a Irelia, weón! ¿Quién es jugar a Irelia, loco? ¡Sí! ¡Solo las ratitas! ¡Matan otra vez! ¡Matan otra vez! ¡Matan otra vez! ¡Basuritas! 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 ¡Masco! ¡Irelia te infla el elo! ¡Dios mío! ¡Prober! ¡Si yo veo una Irelia en persona, le escupo en la cara! ¡Yo no! ¡No soy así de malo con nadie! ¿Te dices imbécil? ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Pero no estábamos tirándole mierda a los Irelia player! ¡No! ¡No! ¡Yo soy Irelia player! ¡O sea! ¡Hay un límite! ¡No me gusta! ¡V***** ¡Cállense los Ico! ¡Cállense los Ico! ¡Cállense los Ico! ¡Cállense los Ico! ¡Ven para abajo! ¡Te voy velocidad! ¡No peleen eso! ¡Ven para abajo! ¡Ven para irnos! ¡Ya se había ido! ¡Si! ¡Ya me había ido! ¡Y el Silver me suicida por ti! ¡Vete! 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 ¡Uy no! ¡Vete! 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 ¡Ve! 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 ¡Buenísima! ¡Te la chupo! Como tapar nuestros hoyos. Fue la Santa... ¡Lilia! ¡Te pea! ¡Lilia! ¡Te pea! ¡Estoy muerto! ¡Llia te pea! ¡Lilia! ¡Voy! ¡Pose velocidad! Osea, púselo Osea ¡Hagan esto en la putaza! Me da a Tepe wey Me morí Osea Osea, tenías que... Osea, Tepea Tepea pero no en medio de todo Creo que perdimos Osea, Vic, tenías que Tepea pero no en medio de todo Miren, Vic tenía que pegar las 20 muertes Vic se está aventando la peor partida de su vida, pero bueno, yo también tengo 16 muertos, yo creo que es una normal para Vic, no? Es que me caro, puedo divertir con ustedes wey, a ver, no te puedes divertir porque como nosotros somos high elo, te toca con gente high elo, depende porque tienes que decir high elo cuando dices high elo, solamente la gente high elo puede hablar así la gente high elo puede hablar así, excepto high elo ¿Yo puedo hablar así? No, no puedes porque eres diamante eres diamante, veniste a subir mínimo master wow perdimos automático había un piropo que funciona más en inglés que en español pero dice acaso eres basura porque te quiero sacar y es como que una invitación a salir osea pero no estás diciendo basura mira, mira este piropo acaso te llamas victorioso G porque quiero que me la chupe feliz juego es de los mejores que escuchar el día de hoy mete la red Yo la enfil ¡Suscríbete al canal!